¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya muốn! ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya nuestra Dios! ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya nuestro Dios! Y no eres tú, Señor